Juanma Moreno ayer indicaba esa bonificación del 100% al impuesto de patrimonio y también resaltaba que iba a deflactar el IRPF. Vamos a verlo. Sexta bajada de impuestos en Andalucía. Así ha anunciado el presidente Juanma Moreno Bonilla la medida estrella que llevará al Congreso de la Junta. El objetivo, parecerse cada vez más a Madrid en la política de impuestos y luchar por tener una Andalucía que atraiga a empresas y ciudadanos. Andalucía está dispuesta a aprovechar todas las oportunidades y para ellos tenemos que ser competitivos y tenemos que medirnos. Si queremos competir con la locomotora económica de España, que ahora mismo es la Comunidad de Madrid, debemos tener una fiscalidad igualmente atractiva. El objetivo principal del presidente Andaluz es conseguir que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma con impuestos más bajos. Como medida estrella está la suspensión del impuesto de patrimonio. Esta eliminación no supone un gran esfuerzo, ya que según Moreno, solo representa el 0,6%. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora. A esta suspensión se le suma la deflactación de un 4,3% en los primeros tramos del IRPF y el aumento de un 4,3% de las cantidades que queden exentas de impuestos. Completan las actuaciones fiscales la renuncia por parte de la Junta de ingresar el canon del agua, lo que supone un ahorro de 140 millones de euros para los andaluces en su factura. Todos aspectos que son fundamentales, si queremos quehacer de Andalucía y de España, una tierra capaz de atraer inversiones, generar empleo y, por tanto, riqueza. De cara a la sequía, el presidente defendió que destinará 4.000 millones de euros para obras hidráulicas y asumirá el 50% de la financiación de las siete grandes obras de depuración. Por último, de cara a la política energética, promete incrementar la potencia de energía con 12 gigavatios, con el fin de que Andalucía aspira a liderar la energía renovable. Un conjunto de medidas con un solo objetivo, atraer a más personas, prometiéndoles que van a pagar menos impuestos. Tracciones por parte de la oposición, tanto el PSOE por Andalucía como por Andalucía y adelante, indicaban, sobre todo, Juan Espadas Cejas en su Twitter, que la reducción fiscal del señor Moreno beneficia a 20.000 andaluces y merma los servicios públicos, la sanidad de casi 8 millones y medio. Esto es esencial, sencillamente, gobernar para una minoría y dejar de lado a las clases medias y trabajadoras a las que tendrá que dar explicaciones. Y no solo eso, sino que, bueno, como puntualizaba Víctor, es verdad que esta medida, y todo hay que contarlo, porque ya que se cuentan las cosas hay que contarlas bien, se propuso en ese pacto, en el año 2018, con Vox, como una de las exigencias que tenía el partido para que se rebajaran los impuestos, y al final no pudo ser durante esos años, y es ahora. Yo no sé si queréis puntualizar. Siempre que se habla de que alguien se atreve, yendo contra lo políticamente correcto, a rebajar impuestos, se le acusa de dos cosas. Se le acusa de dumping fiscal, de entrada, o sea, de dejar las otras autonomías con el trasero al aire, y dos, de ayudar a los poderosos para machacar a los débiles, porque así los servicios públicos se van a ir al traste. Cuando examinamos en España a quien ha bajado impuestos, resulta que suele ser una correlación casi perfecta con aquellos que tienen los servicios públicos mejores, con lo cual este segundo punto se va a freír espárragos. Y el primero, ante mi asombro, esta mañana en Televisión Española, han negado la opción, o sea, y han dicho que lo del dumping fiscal no existía, lo cual a mí me ha dejado impresionado, porque era el argumento de siempre. Y han entendido, mira que ha costado, de que si las autonomías tienen la capacidad de regular fiscalmente las cosas, si las ejercen, no son unos malos hijos de Satanás, sino que son simplemente gobernantes que ejercen un derecho que tienen, que es el de modular los impuestos. Y por tanto, que como es tan legítimo que modular en ellos, como el Estado, y si quieren bajar, ellos sabrán por qué quieren bajar. Con lo cual hemos mejorado mucho. Ahora, a mí me gustaría, como aquí hay mucho economista experto, habéis dicho una cosa al principio, que es que propone defractar el 4,3 y al mismo tiempo 4,3 de límite exento. ¿No es lo mismo o no equivale a la misma cosa? Las exenciones, ¿no? Se refería, yo creo que es incrementar la exención en un 4,3%. Pero además de defractar, o sea, sería un 8,6, entonces. Son dos cosas distintas. Es decir, el mínimo lo subes y aparte bajas tres tramos, es lo que le ha dicho, es que tres tramos... O sea, que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es que he pensado que al defractar justo lo que hacías es subir el mínimo. Eso de los mínimos es un tema que se cargó Zapatero, pero no son falsos mínimos, pero en cualquier cosa viene de Jovellanos, que son las necesidades básicas del contribuyente. Es lo mínimo que necesita una persona para vivir de una manera de vida digno. Es algo que se estudia. Yo quiero resaltar, primero, que lo habéis dicho muy acertadamente, que esto lo propusimos en Vox, y yo celebro enormemente que se aplique, porque creo que es bueno para los andaluces y, por lo tanto, es bueno para España. Lo celebro. Ahora, 13 consejerías son las que tiene Andalucía, 13 son las que criticaba Juanma Moreno, que había tenido en su momento Susana Díaz y que criticaba enormemente. 24, lo vuelvo a decir, altos cargos más que el último gobierno de Susana Díaz. Entonces, ahí hay una contradicción entre, digo una cosa y digo la otra. La inflación lo que destruye es la capacidad adquisitiva y la progresividad del impuesto, en los distintos tramos, lo que te hace es que te quita la renta disponible. Dicen, ¿cómo que voy a deflactar solo sobre las rentas los tramos más pequeños? ¿Pero qué pasa? ¿Que el resto de dinero se gana de manera fraudulenta, de manera delictiva? ¿Cómo es este señor capaz? Yo eso no lo entiendo, de verdad. Lo que están haciendo es copiar lo que han hecho en Alemania, porque en Alemania hicieron esto hace unas semanas y es lo que se propuso la semana pasada en el Congreso, que no salió adelante, desafortunadamente, por una diferencia de tres votos, y es lo que van a aplicar Andalucía. ¿Tres votos? Sí, tres votos, que estuvo muy ajustado. Casi, casi sale adelante. Y es lo que están aplicando en Andalucía. Y eso de solo las rentas, oiga, en un momento de una inflación disparada, donde el Estado, en todas sus administraciones, está recaudando como no ha recaudado nunca, ¿por qué las rentas medias? ¿Y las rentas medias altas? ¿Por qué decide usted que la renta disponible que tienen estas rentas es mayor? Porque a lo mejor un señor está acostumbrado y tiene un nivel de gastos muy superior al que tiene otro. Yo creo que la deflacción tiene que ser para todos los ciudadanos, porque si no nos convierten en ciudadanos de primera y de segunda, y que esto es una equivocación, además es una equivocación muy peligrosa, que lo único que han hecho ha sido copiar el modelo alemán, y yo les diría plus ultra, hay que ir más allá, a todos. ¿Qué tope pone? O sea, para poder hacer eso, tendrán que definir lo que es un señor con renta baja y yo no. Bueno, entiendo que están por los tramos del IRPF, ¿no? Sí, la deflación del IRPF suele ser por los tramos, te van quitando un poco. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no sé los tramos de memoria, pero supongamos que hay un tramo que son 35.000 euros. Si tienes 36, ¿te dan por saco ya? Sí. ¿Y si tienes 35, no? ¿Y eso le da mal a la injusticia? Sí, sí. Eso pasa actualmente. No, en teoría, según me explican, en el IRPF no es exactamente eso, sino que si tienes 36, pagas según el primer tramo, los primeros 35, porque eso, lo contrario, sería absolutamente injusto y lo que llevaría es a que la gente no quisiera cobrar más, cosa que se ha hecho muchas veces. Lo vas pagando por tramos en función de lo que tengas. Es decir, si tienes 50.000, pagas esos 10.000 por un tipo impositivo, luego esos de 10.000 a 20.000 o 25.000, otro tipo impositivo, de esos 25.000 al siguiente tramo, otro tipo impositivo. Eso yo incluso lo leo a entender, no me gusta del todo, porque creo que lo ideal es, sabiendo que cuanto más tienes, con el mismo porcentaje, probablemente porque soy de ciencias, entonces, yo entiendo que el porcentaje se aplica tanto al primer euro como al euro 30 millones, con lo cual se supone que si cobras 30 millones pagas mucho más, no porque tengas que pagar más porcentaje, sino porque pagas más sobre, pagas lo mismo sobre más, con lo cual para mí ya es progresivo eso, pero ya se ve que no, hay gente que es progresivo, quiere decir, que no, que es otra cosa. Me parece un error de bulto, porque no favorece a nadie eso, pero en fin, pero claro, lo contrario es que ya es absolutamente injusto, o sea, que hay un tope y que sale. El dinero que genera de una manera honrada, es en la persona que gracias a su trabajo, su esfuerzo y sus habilidades, gana todo lo que pueda. José Ramón, porque es en el bolsillo de las empresas igual, castigar a una empresa porque gana mucho, y decir que como ganan más ahora, tienen que pagar más, ya pagan más, todas las empresas pagan más, y yo creo que sería mucho mejor. No es lo mismo pagar el 25% de 100 que pagar el 25% de 200. Claro, José Ramón, y quiero que lo aclaves. Vamos a ver, es decir, esto es progresivo, es decir, si saltas de un tramo vas a otro, y entonces pagas, es decir, en el segundo tramo la parte correspondiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso está bien pensado y es razonable, porque si no cualquier otra cosa iría contra los temas naturales. Yo lo que quería decir es añadir otro tema. Vamos a ver, las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, es decir, a 30 de junio, lo acaba de publicar la IGAE, han tenido un déficit, es decir, sus ingresos menos sus gastos, de 8.200 millones de euros. El año pasado lo tuvieron de 7.700 millones de euros. Pero quiero añadir otra cosa, es decir, porque es que lo tengo delante. Entonces, aquí es, al que Dios se la dé, yo siempre digo, San Pedro se la bendiga si lo dice la IGAE. Andalucía, el año pasado, en junio, cuando había 7.700 millones de déficit, Andalucía tenía 864 millones de déficit. Andalucía, este año, con 8.200 millones de déficit, tiene 16 millones positivos. Es decir, algo habrá hecho Juanma Moreno en la gestión de un año comparativamente con el otro. Cuando hay que darle, se le da. Es decir, cuando hay que defenderle, se le defiende. Yo, en fin, hoy, el hecho, hay una realidad. Es decir, ha habido un año de gestión, en el cual ha pasado de 864 millones de déficit a 16 millones de superávit. Por eso se lo puede permitir. Por eso se puede permitir el deflactar y por eso se puede permitir hacer determinadas cosas. Porque, si las comunidades tienen, en estos momentos, 8.200 millones. Claro, porque aquí, por ejemplo... Déjame que toñaba. 2.400 millones de esos 8.000 son de Levante, o sea, Valencia. Y 2.200 de Cataluña. Es decir, solo entre Cataluña y Valencia, la comunidad valenciana se llevan el 56% del déficit total del déficit total de las comunidades. El resto son pequeñitos montantes. 2.100, 2.100, 2.100. Madrid tiene 600 millones de déficit, pero el año pasado tenía 800 también y consiguió terminar el año con 300 de positivo. Mientras que Andalucía, el año pasado, consiguió equilibrar, casi equilibrar en el último minuto, con solo 300 millones de déficit. Madrid dio 300 positivos. ¿Vale? Pero una pregunta, José Ramón. Cerramos en el año 2021 la inflación en el 6,5%, si recuerdo... 6,4. Sí, sí. 6,4, 6,5. Y aquí estamos deflactando el 4,3, ¿no? El que reparte se lleva la mejor parte. Javier. Bueno, un poco a hilo de lo que comentaba José Ramón. Al final, esos datos de Andalucía, que son datos positivos, vienen de que ya en la legislatura pasada, del 2018 a las elecciones de ahora, ya se bajaron los impuestos. Se bajaron concretamente el impuesto de patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esas bajadas de impuestos luego dieron lugar a que, a pesar de bajar los impuestos, subieron 800 y pico millones los ingresos, que viene a ser la diferencia que marcas ahí, ¿no? La inflación tiene esas cosas. Y luego hay otro dato también, ese es uno de ellos, y luego las medidas que está tomando ahora Juan Moreno están respaldadas porque hace cuatro días se ha sacado una mayoría absolutísima con ese programa electoral. Entonces, oye, llevo un programa electoral, me lo vota una inmensísima mayoría de andaluces, lógicamente, pues lo voy a poner en marcha y lo voy a llevar a cabo con esos datos positivos que ya vienen de atrás y que le permite hacer estas cosas. Y luego también se ha puesto solo de relieve, a lo mejor que solo beneficia a un cero con algo de los andaluces, pero al final lo que le sopesa a él para él recaudar son 120 millones. Es decir, al final no hay que verlo solo por la parte de, bueno, es que con estas medidas solo está, desde la izquierda, desde el PSOE, han dicho, incluso desde el Ministerio de Hacienda, que era un regalo para las familias, que era una medida para los ricos y que solo les afectaba a ellos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si esto, por mucho que sean 20.000 contribuyentes, la realidad es que lo que afecta es que dentro de esa comunidad va a tener 120 millones menos de ingresos, porque puede. Alba, hay un dato ahí, ese tuit que se refiere a Juan Espadas, es solamente lo que afecta a los de impuestos de patrimonio. A los de impuestos de patrimonio, pero no habla de todos los miles de personas a los que afecta la deflactación del IRPF. Claro, es una verdad a medias, o sea, es una mentira al final, no metes toda la información. Y que al final la economía no son compartimentos estancos. Es decir, me parece que el año pasado, si Andalucía cambió un poco las cifras, no sería por haber quitado el impuesto de transmisiones patrimoniales, que no creo que te da tanto dinero, sino sería porque cambió la filosofía de lo que es la gobernanza andaluza, de manera que favorecieron que la economía funcionara. Si la economía funciona más, la sacarás por IVA, la sacarás por donde sea, yo no tengo los datos de José Ramón. Pero yo ahí quería ir a otra cosa. Yo no soy economista, ya me gustaría serlo, porque creo que es un déficit importante, pero sí que interpreto que el signo menos se pone siempre tanto frente al gasto como frente a la inversión. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, yo puedo crear una consejería que sea rentable porque sea una inversión, de hecho, porque se dedica a una cosa, o puedo crear una consejería que sea un gasto idiota, como tenemos algún ministerio, que sobra. Con lo cual, si bien a priori, cuando un gobierno tiene muchas consejerías o tiene muchos ministerios, yo presupongo que es un malgastador, no siempre es así. Aunque creo que normalmente es así, pero no siempre tiene que ser así, porque tú puedes crear figuras que potencien. Por ejemplo, ahora mismo tenemos, igual me equivoco, pero tenemos al alcalde de Madrid en un viaje a Estados Unidos. Esto es un gasto. Vimos cómo iba Irene Montero a un viaje a Estados Unidos con otro gasto. Según he entendido, Irene Montero fue a pasear su trasero por la zona. Mientras que ese señor lo que ha ido a buscar inversiones. Si consigue inversiones, el gasto se le llamaba inversión. En lo contrario que ha hecho la otra es dilapidación de gasto. Y si gasto más o menos, no lo sé. Vamos a ver. Igual que le he ayudado a Xavier, ahora voy a ayudar un poquito a mi amigo Víctor para que se reparte un poquito el juego. Creo que Víctor necesita mucha ayuda, que se defiende muy bien. Pero para que no diga que no... Vamos a ver. Altos cargos. En las comunidades autónomas, el gasto de altos cargos son cerca ya de 1.100 millones de euros. ¿De acuerdo? Madrid sigue siendo la comunidad con menor coste de altos cargos y no llega a 55 millones. La más alta es Andalucía con 210 millones de euros. Es decir, algo debería hacer Juanma Moreno porque ahí tiene... Es decir, no sé lo que se está gastando en estos momentos. Tengo el dato, el último dato que puedo tener y que es el de 31 de diciembre del 2021 y el de los presupuestos del 2022. El presupuesto del 2022 habla de que se va a gastar en altos cargos 215 millones de euros. Mientras que, por supuesto, Cantabria se gasta muchísimo menos. Me refiero de las grandes. Es decir, Cataluña se gasta 175 millones, el País Vasco se gasta casi 85 millones y Madrid se va a gastar en presupuesto, dijo que se iba a gastar este año, 55 millones de euros. Oncla, una Andalucía que se gasta 215 y control a Cataluña que se gasta 175 millones. Y esto lo dejo aquí. Y para que hablan cada uno... Yo os voy a decir... Voy a preparar una notita. Uno. La coalición PP Ciudadanos va a estar hablando apenas cumplió 90 de las medidas de desarrollo y prosperidad del nuevo gobierno que habían sacado adelante que era cambiar la ley electoral. No lo hicieron. Despolitizar y profesionalizar la administración. Tampoco lo hicieron. Suprimir los aforamientos. Tampoco lo hicieron. Seleccionar directivos por concurso de pueblo público. Tampoco lo hicieron. Suprimir el Consejo Consultivo. Eso que es para el lugar de mayor honra de los expresidentes. Tampoco lo hicieron. Reformar la Cámara de Cuentas. Tampoco lo hicieron. Y desmontar la administración para la... No solo no lo hicieron sino que la incrementaron. Dos. El comportamiento de la economía andaluza ha sido mejor pero por una razón porque el peso en el PIB andaluz del sector agrario es muy superior a la media nacional. La media nacional es el 3,4 y en Andalucía está en el 7 y pico por ciento y eso explica pero la realidad es que Andalucía ha sufrido una caída similar al resto de España en todos los demás sectores. Y el último punto ya el más importante. El gasto personal creció casi el doble que en el conjunto de las comunidades autónomas en la Junta de Andalucía. Casi el doble. Y es lo que estamos viendo aquí otra vez. Entonces bueno pues yo no puedo decir nada más. Yo me alegro normalmente que bajen los impuestos pero digo plusulta se puede ir muchísimo más allá. No se puede ir se debe ir muchísimo más allá porque es que vienen muy mal dadas y el esfuerzo que tendría que hacer Andalucía es muy superior al que está haciendo y vuelvo a decir cerramos el 6,4 deflación del 4,3.